Y nuevamente en la nueva era Y mi carna, Yeo Portega Su amor ya negra La famosísima, chaparrita Allá en Nueva York Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Los niños Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito dos y te haría de tu dulce pelo Ven a con tu miel a ver Sos estos labios que te esperan Ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablo Serías mi universo Tú, solamente tú Tú, no necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Reconocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú Y hasta indiana volvía David Vázquez Y la nueva era Y esto es Para que la goce El famoso Snoopy Y la famosa Y su amor Diago En Conérico Ahora que ya te animaste A ver tu rostro En el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto Sea mejor que antes Que tú me ames Como te amo En todos los instantes Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú No necesito de nadie No necesito de nadie ¡Suscríbete al canal!